Música Pero esto es muy triste Que yo estaba con tanta gente que no tenga el malo matándola contigo Que lo quiero que sepa Que lo quiero mucho Y a pesar de que no puedo salir Se va a tener malo con siete Y a pesar de que no puedo salir Y a pesar de que no puedo salir